Se armó la rumba Con los ruberos vamos a gozar Y con mi orquesta hoy lo vamos a poner a bailar Mira que este negrito te trae candela Pa' que no baile tu mamá Venezuela Mira mi gente latina hagamos una cadena Señores cantemos en coro y hagamos vida a la tierra Duero, 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 duero Como dijo Martelo Arrolla, arrolla Cipriano Draco, 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 draco Draco, 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 dr Un aplauso para Casey and Colin from Lebanon.